Negociaciones en curso entre Liverpool y Real Madrid por Chomeny y a cambio quién vendría, aquí Micho Zubimendi, empezamos. Bueno chicos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más, bienvenidos al canal, nuevo vídeo en el que vamos a hablar de Chomeny, del Madrid y de tema fichajes. Ya sabéis que ahora con el parón de selecciones no paran de salir temas de fichajes, muchos van a ser rumores que se van a quedar aquí en esta semana, otros continuarán y otros se harán realidad. No sé yo cuántos de estos se van a hacer realidad y cuántos de estos serán simplemente rumores y punto. De esto mismo os vengo a hablar en el vídeo de hoy. Antes de nada, recalcaros que estamos en noviembre y que normalmente cuando se empiezan a calentar el tema de fichajes es a partir de marzo. Es decir, marzo, abril ya es cuando se saben más o menos la mayoría de fichajes, etc. Pero sí que es verdad que en noviembre es cuando empiezan a salir los primeros detallitos, ¿no? Es por esto que os vengo a contar de lo último que me he enterado acerca de Chomeny porque ya sabéis que hace una semana y pico os hice un vídeo en el cual os contaba la información de que Chomeny iba a ser transferible la próxima ventana de fichajes. En el mercado, mejor dicho, de verano, no la próxima, pero la próxima es la de invierno. Pero bueno, ya me entendéis, ¿no? Ya os hice el vídeo hablando de que el Madrid consideraba transferible a Chomeny porque, bueno, consideraban que no era el jugador que se pensaba en un principio cuando lo ficharon. Pagaron 80 millones al mona con más variables, es decir, que llegaría incluso a los 100 millones en caso de cumplirse las variables, variables las cuales algunas se han cumplido, como la de ganar Champions y Liga, pero faltarán otras, ¿no? Bueno, al fin y al cabo es un fichaje que fue caro, es un fichaje que no está rentabilizando el Madrid en cuanto a explosión del jugador, por así decirse. Y claro, ya os conté que el Madrid lo ponía a la venta, ¿vale? El pasado verano, un equipo que se interesó en Chomeny y que llegó a ofrecer 55 millones, según he leído, fue el Liverpool. El año pasado, verano de 2024, no para el próximo, sino verano de 2024, que ya ha pasado, el Liverpool intentó fichar a Chomeny y le hizo una oferta a Madrid de 55 millones, oferta la cual fue rechazada por parte del Madrid, no por el aspecto económico, sino porque consideraban que Chomeny era un jugador importante en ese momento y que Ancelotti contaba con él para la próxima temporada, entonces decidieron que no aceptaban esa oferta. Fue entonces cuando el Liverpool fue por Zubimendi, le quiso pagar los 60 millones de cláusulas a la Real y fue el jugador el que dijo que no, es decir, el Liverpool estuvo buscando un pivote porque así lo pidió Arnett Slott para su equipo, porque acababa de llegar, veía que la carencia del equipo es que con la salida de Fabinho no había repuesto esa posición porque no confiaba mucho en Gravenberg, ahora le está fundiando bien, pero también son los mismos medios los que apuntan que el Liverpool está ya negociando con el Real Madrid por el fichaje de Aurelian Chomeny y que la cifra que habían pensado ofrecer sería en torno a eso, a unos 60 millones más o menos, porque el Madrid considera que el jugador, bueno, está atasado en transfermar que el jugador en 100 millones, si no me equivoco, voy a minarlo por si acaso, porque la noticia pone eso, pero me resulta raro que valga tanto, que esté tan bien valorado viendo que el futbolista, pues bueno, mira, me estoy acordando de un vídeo que se hice hablando de Eklan Rice, de Rodri y de Chomeny y estaba por ahí más o menos. Última revisión de Chomeny en 100 millones, efectivamente, a ver, que es transfermar que es una página y ya sabemos que luego, pues bueno, lo que salga de ahí, a ver, el Madrid lo fichó por 80 más 20 y el jugador no ha mejorado respecto a lo que estaba en Monaco, entonces el Liverpool no es tonto, no va a pagarte esos 100 millones o esos 60 millones porque el jugador, en vez de revalorizarse, se ha infravalorado un poco en el sentido de que no, bueno, no ha dado el rendimiento que se esperaba, bueno, entonces el propio medio habla de unos 60 millones de euros lo que estaría el Madrid negociando con el Liverpool y lo que podrían llegar a ofrecer los reds por este futbolista. De hecho, la misma noticia añade varias cosas. La primera es que esta negociación que lleva el Liverpool con el Madrid por Chomeny la ha iniciado el Madrid por Arnold. Ya sabéis que salió una información de que el Madrid iba a intentar traer a Arnold en este mercado de invierno, pero el Liverpool se subió a la parra pidiendo 40 millones por Arnold a falta de medio año para que acabe el contrato y salga gratis, ¿no? Con lo cual, bueno, el Madrid y el Liverpool han empezado una negociación para ver si puede ser que se lo dejen por unos 15 millones, 10 millones, como mucho 20 millones ahora en enero y así dar algo de dinero al Liverpool y que no se vaya gratis a final de mercado. Es por eso que ha entrado lo de Chomeny en esta negociación y ha visto que, bueno, el Liverpool la recuerda a Madrid, que le ofreció 55 y que no querían y que ahora lo quieren, así que creo que va a ser un trato acerca de lo de Arnold y lo de Chomeny. O igual le dicen, mira, no lo aceptas lo de Chomeny, perdón, lo de Alexander Arnold ahora en enero. Vale, pues me lo llevo gratis, pero a cambio paga 60 kilos por Chomeny. O al revés, igual el Liverpool le dice, vale, mira, te dejo a Arnold ahora por 15 millones, pero si luego me ha dejado Chomeny por 45 o por 50, algo así. No lo sé cómo lo van a hacer, son negociaciones que hay ahora mismo en curso, pero son negociaciones que vuelven a poner el apalestrado de Chomeny. Que si bien es cierto que hay periodistas que han negado la información esa de que se ponía a la venta, esta nueva información yo no sé en qué punto deja eso. Sí que es cierto que, bueno, la afición cada vez está más descontenta con Chomeny. Yo sigo pensando que si el entrenador del año que viene va a ser Xavi Alonso, Chomeny seguramente sea reconducido a tercer central más que a medio centro, así que habría que probarlo ahí. Pero también es cierto que la propia noticia dice que con ese dinero de la venta de Chomeny, el Madrid se iría a fichar a Zubimendi. Es decir, ya os conté yo el interés del Madrid en Zubimendi, que, bueno, por nacionalizar el equipo, que el más probable era Zubimendi, tiene una cláusula asequible que son de 60 millones, entonces consideran que si le pagan 55, 50 o 60 millones por Chomeny, ese dinero irá destinado a su sustituto natural, que sería Zubimendi. Pero también es cierto que el otro día he leído una noticia de mi amigo Pletio Goal, no es mi amigo, me refiero a mi amigo porque ya sabéis que es el que está llevando la información de Xavi Alonso a Madrid y tal, y es por eso que le llamo amigo, porque está dando información que a mí me gusta, obviamente me gusta que se hable de Xavi Alonso a Madrid, y es el que, como el periodista de Alemania que más información tiene al respecto, bueno, pues este propio periodista dijo el otro día, sacó una noticia en la cual decía que el Madrid estaba muy de cerca siguiendo la situación de Joshua Kimmich. Ya sabéis que os dije, además es que salió al día siguiente de yo haceros el vídeo de que por qué no el Madrid se fijaba en Kimmich, era un jugador que cubría el puesto de cross, un organizador que también podía jugar de lateral en algún momento, y que encima acababa el contrato y era gratis. ¿Por qué no intentarlo? Bueno, pues al día siguiente Pletio Goal sacó un comunicado diciendo, bueno, un comunicado, perdón, sacó un tuit, una noticia en su este, diciendo que el Madrid estaba siguiendo muy de cerca la situación de Kimmich. Entonces, está siguiendo de cerca, no significa que vaya a hacer oferta o que lo quiera, simplemente lo está siguiendo porque, oye, mira, lo de Zubimendi se complica, pues vamos a por Kimmich, porque no tenemos 60 millones para pagar por Zubimendi, o preferimos que ese dinero sea destinado en un central, por ejemplo. Bueno, la cosa está en que la propia noticia que dice que el Madrid está negociando con Chomini, por el Liverpool, o sea, perdón, con el Liverpool por Chomini, te dice que ese dinero que pretende sacar el Madrid por Chomini iría en Zubimendi. Pero luego Pletio Goal te dice que el Madrid sigue de cerca la situación de Kimmich. La cosa es, ¿a quién te crees de los dos? Yo os voy a dar mi opinión. Si Chomini sale del equipo, tiene que fichar a un pivote, eso 100%, eso creo que no cabe duda. Las opciones que pasan ahora mismo por el pivote del Madrid no son otras que Zubimendi y Kimmich. No intentéis encontrar a otro que si Enzo, que si Rodri, que se Vitinha. Opciones reales son Kimmich y Zubimendi. Si es cierto que Kimmich, bueno, el Barça lo lleva siguiendo un tiempo, ya en el vídeo aquel la gente del Barça decía, no, Diego, pero el Barça lo sigue y el Barça lo va a cerrar. Bueno, el Barça lleva detrás de Kimmich tres años y no lo ha cerrado. Al igual que detrás de Bernardo Silva y tampoco lo ha cerrado. Acaba el contrato y cualquier equipo puede fichar a Kimmich si quiere. Kimmich, no el equipo. Entonces, es normal que el Madrid, acabando contrato a un jugador de este calibre, pues diga, oye, me intereso por la situación y vamos a ver qué podemos hacer. Nunca viene mal un jugador de este estilo y más si llega gratis. No tienes que pagar nada por ese jugador. Entonces, es obvio que el Madrid se fije en este jugador. Pero también es verdad que si quiere nacionalizar la plantilla y urge un pivote, salga la opción de Kimmich. O sea, la opción de Zubimendi, perdón. También es verdad que existen los fantasmas del pasado con Zubimendi llamados Illarra Mendi. Con Illarra Mendi, era un perfil muy parecido a Zubimendi. También se hablaba muy bien de él. En la realidad lo hacía genial. Ya iba con las categorías inferiores de la selección. Deputó con la absoluta. Todo hacía indicar que Illarra Mendi iba a ser muy bueno. Llegó al Madrid. Y entre que no tuvo oportunidades porque estaba Casemiro y que luego no tuvo el valor para aguantar o para sacar la situación adelante, Illarra se fue a pique. Se convirtió en un jugador más de la Real incluso. O sea, luego se volvió a la Real y fue un jugador más allí. Pasó sin pena ni gloria en el Madrid. Y en la Real, pues ya digo que pasó de ser el líder del centro del campo a un jugador más del centro del campo. En el Madrid existe ese miedo de que Zubimendi sea igual que Illarra. O sea, yo digo una cosa. Cada persona o cada jugador es de una manera distinta. Porque a un jugador de la Real que haya fichado a Madrid le haya pasado eso no significa que a otro jugador de la Real que ficha a Madrid le vaya a pasar lo mismo. Igual esto me recuerda a cuando vino Bellingham al Madrid. Decían, no, los ingleses no triunfan en el Madrid y tal, no sé qué. Pues Bellingham te hizo, pum, en toda la boca. Yo os dije, no porque uno o dos o tres no triunfen significa que todos no vayan a triunfar. Cada persona es de una manera distinta. Cada persona afronta los problemas de una manera distinta. Igual Zubimendi tiene el problema de Illarra, el que no juega, se arma de valor y dice pues voy a jugar por mi huevo y voy a entrenar a muerte y voy a demostrar al entrenador que valgo. Es así. Pero también os digo otra cosa. Entre Zubimendi y Kimmich, ¿con quién me quedo? Con el que prefiera el entrenador. Esto va así, o sea, o con el que prefiera el entrenador o con el que prefiera el presidente por el dinero que vas a tener. Porque igual esos 60 millones que te ahorras con la operación de Kimmich, bueno, vamos a poner 50 porque se llevaría una prima de 10, 15 millones o así por venir sin contrato, o sea, por venir acabando contrato ponle que 50 millones te ahorras con la operación de Kimmich. Igual Madrid esos 50 millones dice, oye, pues me los dejo en un central. O no, mira, voy a vender a Rodrigo y con la venta de Rodrigo me lo dejo en el central. De esos 50 millones, pues mira, los pago en Zubimendi y ya está. Eso va a depender de lo que el Madrid tenga en sus cuentas y de lo que el entrenador quiera. Pero bueno, aún así, mi opinión entre uno u otro. A ver, Kimmich tiene veteranía. Ya te ha demostrado al más alto nivel que es un jugadorazo que puede jugar ahí y lo hace bien. ¿Problema? La edad. Kimmich, si no recuerdo mal, lo miré el otro día. Ya se me ha olvidado porque miro tantas veces tantos jugadores haciendo tres vídeos todos los días. Ya, suscríbete. Si no te has suscrito todavía, suscríbete. Kimmich tiene 29 años y llegaría con 30 al Madrid. Ese es el único problema que le veo. Zubimendi tiene 25. Pero Zubimendi no te ha demostrado al más alto nivel que te puede dar rendimiento. Sí que es verdad que en la final de la Eurocopa, oye, se lesiona Rodri, sale al descanso y el equipo mejora en la final de la Eurocopa con Zubimendi en vez de Rodri. A ver. Creo que lo de Kimmich no hay riesgo alguno. Tienes un jugador organizador que te va a durar tres años, cuatro años perfectamente y con Zubimendi existe el riesgo de que no te la haga el todo bien, no tiene la presencia que puede tener Kimmich en el vestuario, etcétera, etcétera. Esto ya va a depender principalmente del gusto del entrenador y luego de la economía del club, de que puedan o no puedan fichar a uno a otro. Por ejemplo, ya a Xavi Alonso. Hombre, Xavi Alonso ha visto a Kimmich de cerca estos años allí en el Bayern y también es cierto que con su pasado en la Real puede optar por Zubimendi. Tiene las dos variantes. A Xavi Alonso, si es el entrenador del año que viene, que todo apunta a eso, pero no podemos todavía darlo por hecho, obviamente. A ver, va a depender de él. Única y exclusivamente. Si Xavi Alonso opta por Zubimendi y la directiva le dice ok, podemos pagar ese dinero, para adelante. Si quiere a Zubimendi y la directiva le dice oye, mira, que ese dinero nos viene mejor para un central y dice Xavi Alonso, bueno, pues tráeme a Kimmich. Pero son cosas, que esto es a lo que os voy siempre, por mucho que sea noviembre y por mucho que esto de momento sean rumores, son cosas que hay que empezar a cerrar ya porque Kimmich no te va a estar esperando. Kimmich va a tener oferta del Barça, va a tener oferta del UNED que ya ha salido, va a tener oferta de renovación del Bayern, Kimmich va a moverse y como muy tarde, en febrero, como muy muy tarde, en febrero-marzo, tienes que haber tomado ya una decisión de si Xavi Alonso va a ser tu entrenador, de si vas a vender a Chomini o no, de si vas a fichar a Zubimendi o a Kimmich. Hay que tomar decisiones y el tiempo corre y hay que darse prisa. Entonces esperemos que todo esto se aclare, si Chomini se queda o si se va, si llega a Zubimendi o a Kimmich por él, lo de Arnold, lo de Davis, son muchas cosas que el Madrid tiene pendientes de cerrar, pero lo principal es el entrenador. Sin el entrenador no haces nada y es algo que tienes que ir detallando. Por eso digo que el Madrid no puede esperar a la final de temporada a ver si Ancelotti gana algo o no. No. El Madrid tiene que moverse ya. Que luego Ancelotti gana la Liga y la Champions. Pues mira, se va por la puerta grande como se fue Kroos, como se fue Rosben en Fórmula 1, etcétera. Pero no puedes estar esperando a que sucedan cosas en el fútbol para hacer una cosa u otra. No puedes esperar a que a ver si el Madrid gana el siguiente partido para ver si hago una cosa u otra. No. Las cosas se hacen a su debido momento para que salgan bien. No a última hora de prisa y corriendo. En fin, chicos, decidme en comentarios qué opinas al respecto. Si os ha gustado el vídeo, como siempre, un like se agradece, suscribíos, activad la campanita porque sabéis si YouTube cada vez que subo un nuevo vídeo y recuerda que nos vemos en el próximo. Adiós.